Y hoy les voy a contar una historia de esas que me pasan... Escortina esto, ¿no? Sí. ¡Señor, avance! ¡Déjese de joder! ¡Señor, avance! ¡Señora, por favor! Yo les voy a contar algo que me pasó hace unos 4 o 5 años atrás. Resulta que, bueno, mañana votamos. Pero mañana, hace 4 o 5 años, también fui a votar a una escuela en Paso del Rey. ¿A qué te le gusta cuando yo hablo de Paso del Rey? Como si hubiera vivido en un pueblito de Suiza. Nada que ver, chicos. Es el furioso conurbano como al que me crié y al que estuve acostumbrado toda la vida. Y me tocó ir a votar a la escuela Nido de Águilas. No me acuerdo si era la Nido de Águilas, pero para los que conocen, para los que son de zona oeste, sabrán a la zona que me refiero. Si no era ahí, eran 15 cuadras, 20 cuadras. Pero era del lado... Campestre. Campestre de todo. Y llego al lugar, el lugar... Mucho, mucho, pero mucho perfume a parrilla. Un perfume a parrilla que el humo directamente era Londres, sin ser Londres, por la humareda que había. Y el olor a chorizo era tremendo. Pero te daban unas ganas de comerte, de morfarte, todo, todo. Viste que dicen que los parrilleros tiran un pedazo de grasa al asador para que se siga de humo. Y de humo... De humo para seducir a la gente, para que vaya a comer. Estaban todos y había una votación. Me acuerdo que en ese momento era tres años atrás, me parece atrás. Y la cola era larga, larga, lenta, lenta, lenta. Y yo voy a decir una maldad para que no la hagan en casa y no la hagan nunca. ¿Qué hiciste? Yo tenía un bastón. Ya te lo dije todo. Yo tenía un bastón. ¿Vos tenías un bastón? Yo tenía un bastón. ¿En el auto tenías un bastón? En el auto tenía un bastón. Porque a mí en el 2016 me operaron de la cadera. Y anduve con el bastón de acá para allá. Y quedó en el... Así como vas a revisar mi auto, hay de todo en el baúl. ¿Usted es sexual? No, ¿cómo me voy a poner un bastón en el culo? ¿Sabés quién hace lo mismo? ¿Qué? Fanny Mandelbaum. Bueno, yo me fui... ¿Hace eso para estacionar en cualquier lado? No, yo no hago eso. Viva, 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 viva. La estás mandando al feretín. Señor, incendiando gente al aire, chicos. Camina como Neki Galotti. Camina tipo... No, Neki Galotti no sé cómo camina igual. Pero bueno, camina como una modelo. Pero bueno, en ese momento yo tenía el bastoncito. Que yo dije, yo voy a pelar bastón. Así me dejan de la primera. Dicho y hecho. Al que tiene bastón no hace cola. No, no hace cola porque la venga vería de hecha mierda y bueno. Y pasa. Y así fue como pasé. Y a la salida me la encuentro a mi hermana cara dura. Peor fue lo de mi hermana. Peor fue lo de mi hermana porque nos pasamos la posta. Me la encuentro de casualidad de mi hermana que botaba en una mesa al lado de todo eso. Y crey, ¿qué haces? Ay, ¿cómo enteraste con el bastón? Ay, pásamelo a mí. Y entonces le pasé el bastón a mi hermana y... Otra cara. Es de familia la cara dura. Y había, por favor... Y entonces me decían, pase, pase, Don Barbie. Pase, pase. Pase, Don Barbie. Y ya dentro del lugar yo ya empecé a reconocer alguna que otra cara del pasado. De mi pasado amoroso. No. De mi pasado que no lo podías creer. Dios te castigo. No, no que me va a castigar. No, porque te vieron los del pasado amoroso con el bastón. No, el pasado amoroso, pero yo las puse bien de costadito a la pierna para que no se viera el bastón. Para que no... Para que no... Para que no me diga, no, a ver si la rompo la gorda, ¿viste? Me quieren hacer algo. Entonces, en ese momento, había uno que no le voy a decir el nombre porque en su momento... Esta historia la conté como tres, cuatro años cuando me pasó. Entonces, no voy a decir el nombre de nuevo. Vamos a denominarlo a este señor como mecánico. Hay que dar nombre, querido. Mecánico Juan. Tuviste problema. Cuando lo diste en su momento al nombre. No, pero ¿cómo vas a mandar al frente? Acá todos mis compañeros me dijeron, ¿cómo vas a mandar al frente a una persona con nombre? Y vas a describirlo. Él verga larga. Pero él acaba de decir que Fanny Mandelbaum no hace lo mismo. Pero él es su cara dura. Él es su cara dura. Está mandando al frente. No tiene códigos. Está mandando al frente a una famosa encima atrevida. Por favor. Era muy parecido a Jorge Martínez, pero morochón, morochón, morochón y mucho más gordo. O sea, para que te imagines que era Jorge Martínez. ¿Cuál es Jorge Martínez? Jorge Martínez es el de las novelas de Verónica Castro. Sí, sí, sí. Que está hecho mierda ahora, pero en ese momento. Imagínate, un Jorge. Un galán. Un galán. Jorge Martínez, pero más morochón, más panzón, pero tan grandote y tan alto que se te hacía agua la cola. Te encantaba vos. No, pero ¿sabés qué? Era un amante que yo tenía, esto ya tenía, esto fue 49 años, y este fue un amante que yo tuve entre los 20 y 25 años. Claro. Y te lo volviste a encontrar unos cuantos años después. Todavía me acuerdo cómo se paseaba por Paso del Rey con ese mameluco, con el cierre adelante y ese todo lleno de grasa y todo por favor. ¿De qué color el mameluco? Azul. Azul, azul, sí. Azul como el mar azul. Era una ternura. No, quería saber a ver si lo tenía fácil. Dios mío. Azul. Y cuando vos lo veías que se cambiaba en el taller mecánico y salía a la calle con esos Robert Lewis todos gastados y mucho Colbert en el cuerpo, ¿no lo podías querer que yo me haya comido ese sucio mecánico lleno de grasa en su overol azul? Grafa. Por favor. Recién salió un Colbert Noir que te con él hice de todo. Acrobacias sexuales de las que se te ocurran. Lo hicimos en cualquier lugar, arriba del capó de mi Renault 6, en la fosa del taller. ¿En dónde más? En el 404 que tenía uno de hace mil años que lo estaban arreglando. Obviamente, obviamente en la montañita de la autopista del oeste con vista como si fuera el mar a la autopista. Tremendo. Donde pintenamos a Susana y Carlos Monzón en la Mari. Era eso. ¿Por qué él era casi Carlos Monzón con destellos de Jorge Martínez? Era así tipo... Un tipo rústico. Bueno. ¿O no? Rústico comible, porque hay una clase de rusticidad. ¿Qué voy a decir? No la toco ni con una tacuara. No, digo rústico como... No, no, rústico. Rústico. Bueno. ¿Voy que te Carlos Monzón es un tipo rústico? Dijo rústico de un pobre hombre que ya no está para defender. Pero no es algo malo ser rústico. ¿De qué te diga rústico a vos? Rústico. Papito rústico. Yo no soy rústico. Me decís rústica. Me tiro arriba tuyo y te saco el aire. No lo sos rústica. Éramos Carlos y Susana los dos. Y yo con tal de tenerlo... Ay, era todo este monumental chongo que era el fuego mismo. No me importaba a nadie. Con el tiempo, bueno, los amantes, los amores, cambian de situaciones y te los perdés. Y nunca más hay una explicación porque tampoco tenías una relación de amor. Era una relación... No te casás. Taca, 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 teque, teque. Si te he visto no me acuerdo. Y esto me pasó a menudo, casi, casi. Aparte el señor estaba... El señor era heterosexual. Claro. Y tenía impulsos sexuales que no los podía frenar. Con vos. Y yo estaba... Y yo tenía que atender el impulso sexual. Más bien. Y estabas para atender impulsos sexuales vos. Y ese día lo volví a ver. Ya era más parecido al Jorge Martínez de hoy. No, de hoy no. De hace 20 años atrás. Porque ahora Jorge Martínez es de 70, más o menos. Pero un Jorge Martínez de 50. Ya ha crecido. Ya ha crecido con unas canitas en las sienes que le quedaban maravillosos. Te seguía gustando igual. ¡Uy, por favor! O sea, veterano le dabas igual. Y yo me hice el boludo porque tenía el bastón, qué sé yo. Bueno, voto, hago completo mi sufragio como buena ciudadana que soy. Y entonces en un momento de sufragio... ¿Votó bien? Diría Mirta en ese momento. ¿Votó bien? ¿Votó bien? ¿Votó bien? ¿Votaste bien? ¿Votó bien? ¿Votó bien? ¿Votó bien? Bueno. Entonces, bueno. Me hice la boluda. Qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y no sé si me iba a conocer o no. Una se puso los años encima. Y en eso, en un momento, se acerca él a mí y me dice... Te escucho en la radio todos los días. Y yo me quedé muda porque yo no era los primeros tiempos que estaba acá en la radio. Y me dice... Te escucho con la negra todos los días. Desde el taller mecánico. ¿Por qué te lo hago? ¿Y por qué te lo hago con tono de tango? ¿Y por qué te lo hago? Porque te escucho todas las noches. Todos los días. Todas las noches. ¿Por qué estoy hablando así? Si me hablaba como un choco común y corriente. ¿Qué le pasa, Tanguera? Arrabalera. Arrabalera. Doctor Neurus es ese, ¿no? Entonces, te escucho en la radio, me dice. Mandale besos a la negra. Mucho, mucho. Y yo le decía... Y a Torto, mandale también un abrazo. Sí, yo le contaba cómo le contestan todos porque todos me mandan saludos a la negra. Y a Humberto le digo... Sí, sí, sí. Después no le mando nada porque... ¿Cómo le explicas al famoso? Te mandó... Te mandó saludos rosa de Villa Adelina que te manda... ¿Qué me va a hacer el autor? Claro, chico, no me... Eso es ya bárbaro. No me digan... Mandale saludos a Pampito. Mandale saludos. No se los voy a dar ni a Gustavo ni a nadie. Para ello ellos tienen Instagram y lo van a saber. Salúdenlos ahí. Y entonces detrás de este chongo, de este chongo llamado mecánico, me aparece una mujer con dos bendiciones. La esposa. La esposa con dos hijos. Entonces, en un momento, mi esposa me dice... Yo no era la otra porque habían pasado más de veintipico de años. Y bueno, pero eras como... Te presento a mi mujer, me dice... ¿Qué tal? ¿Qué tal? No va a cargar ni el nombre. Imagina que voy a estar prestando atención a esta mujer. Pero te desilusiono un poquito cuando te presento a la mujer. Bueno. También es como que yo le presento a mi marido. ¡Ay, tú vas a cargar! Y si la mujer está escuchando ahora, se está enterando ahora. ¡Ponele! Sí. No, bueno. Pero no sabe el nombre. Pero no sabe el nombre. ¡Basta, Gustavo! ¡Basta, Gustavo! Sí, pero ¿sabe qué es la Barbie? Bueno. Entonces, en un momento, me voy al baño. El baño de las escuelas, sos todo chiquito. Todo chiquito, menos las cositas. Me voy a estar al baño y me voy a... Y se pone... ¿Y quién viene al baño? Mecánico. Mecánico. Que no solamente se puso a hacer pichona, sino que hizo una hélice que parecía que tenía un helicóptero. Y me hizo recordar viejas épocas. Se tocaron en el baño, ¿no? No solamente me lo toqué, sino que me lo comí en el cuartito de los chicos, donde fue una rapidez que yo la verdad que tengo una destreza. Pero vos sos peor que... Yo tengo una destreza... Sos muy china. Muy china. Y no me importó que había un montón de gente fuera del baño tratando de emitir su sufragio, mi querido. Pero fue mudita. ¿Cómo? Mudita fue porque... Pero así, sin silencio. No, el día que vos sepas de mamá. Y yo, ¿cómo voy a despreciar? Es como despreciar un vaso de agua en el desierto. Claro. Cuando te hacen un ofrecimiento con tanto decoro y tanta pasión. ¿Qué decís? No, no quiero. Yo hablando como una cotorra hoy, la verdad. Después no se queje. Ay, Barbie, queremos que hable más. Estoy hablando como una tanguanga hoy. Por favor. Y bueno, me lo terminé comiendo en uno de los cuartitos. Y esas dos criaturas y yo me retitilaban en la cabeza. Yo mandándome todo esto. Y las dos criaturas pensaban, papá, papá, papá. Entonces quedamos como siempre fue así, como siempre fue la vida. Vas al aire, Barbie. Sí. ¿Hicieron algo con el bastón? El bastón quedó un costadito, sigue estando. Creo que ahora se lo tiene Gladys y me cagó el bastón. Gladys es tu hermana. Gladys es mi hermana. Y nada. Y terminó así, como tantas historias, que me hizo recordar al pasado. Porque se fue sin decirme chau. Solamente saludos a la negra y besos a Humberto y a la negra. Sí, sí. Y mientras me lavaba la boca y me hacía un buche, me iba contenta por haber emitido un buco dental. Y voto. Y votar, como dice la señora Mirta, votar bien.